Un río de personas inundó los pasos fronterizos entre Colombia y Venezuela con el fin de llegar a la ciudad de Cúcuta para abastecerse, dando cumplimiento al anuncio del vecino país de permitirles 12 horas para que sus ciudadanos puedan pasar a comprar alimentos y medicinas. Desde las 5 de la mañana hora local de este domingo, una multitud de personas atravesó el puente internacional Simón Bolívar que comunica la ciudad venezolana de San Antonio del Táchira con Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander, con el fin de abastecerse ante la escasez que se vive en el vecino país. El paso peatonal de este domingo se estableció luego de que el martes pasado unas 500 venezolanas forzaran el cruce de la frontera con Colombia, rompiendo un cordón militar para comprar en Cúcuta productos como arroz, azúcar, harina, papel higiénico o aceite. Por otra parte, el pasado miércoles el presidente colombiano Juan Manuel Santos visitó Cúcuta junto con su canciller María Ángela Holguín y anunció que buscará dialogar con el presidente Maduro con el fin de conseguir la reapertura de los pasos fronterizos.